El Señor está a tu derecha, Él va contigo, Él va poniendo el pecho a las circunstancias, Él es tu garante y tu fortaleza, de tal manera que de día el sol no te hará daño ni la luna gélida y fría en la noche, sino que Él te va a cuidar por todo el camino de la vida.